Transmite CTV, canal 2 de Cooperativa Eléctrica de General de ESA. CTV, nuestra imagen. CTV, nuestra imagen. CTV, nuestra imagen. Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar allí del otro lado. Para nosotros es un gusto saber que ustedes están sentaditos frente al televisor en la pantalla de Canel 2 de Cooperativa Eléctrica. En este Realidad y Debate, que ya en minutitos nada más te voy a estar dando a conocer de quién se trata hoy el invitado. Un invitado especial que si bien lo hemos ido anunciando durante la semana, porque esa es un poco la rutina, ¿no? Ni bien culminamos de Realidad y Debate, ya entramos con el próximo invitado. Porque hay una producción muy importante e interesante, porque ya hay muchos programas organizados y eso lleva una agenda agitada. Así que hoy un invitado especial que Elizabeth, en minutitos nada más, va a estar presentando y por supuesto, como siempre, quédese allí. Sí, porque este Canal 2 ha llegado para quedarse en su hogar y hoy compartir esta Realidad y Debate. Yo tengo que ir a mi lugar de trabajo, así que te dejo acá, yo me voy al otro sector del estudio y vamos a ir recordando también el número de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. Te dejo acá, yo me voy para allá. Déjeme tranquila, yo sigo con la gente aquí, porque en realidad estamos cada miércoles aquí y este Canal 2, como les decía, está trabajando muy fuerte para que cada uno desde su hogar comparta no solamente este producto, sino otros productos de otras productoras. Así estamos, somos nuestra imagen, como bien lo hemos querido denominar. Y para que este programa hoy también tenga un dinamismo, quiero recibir a nuestras panelistas. Hoy un panel femenino, así que nuestro invitado, la verdad, va a estar muy agasajado. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Estamos preparadas porque hoy realmente este programa da lugar para que nos podamos informar y para que también el invitado tenga un espacio donde pueda ejercer ese poder que tienen los medios y llegar al vecino. Creo que esa es la consigna, ¿no? Y es el propósito de todas. El propósito de todas. Y por supuesto, seguir allí como siempre y seguir allí con Elizabeth también, recordando la línea de WhatsApp directa y también el invitado de hoy. Número que seguramente ya tienen agendado, pero se los recuerdo de todas maneras, 154-248-942 para hacer las preguntas, las consultas. Y les recuerdo, hoy estamos en vivo y en directo, así que aprovechenlo. Hoy tenemos un invitado de lujo, como todos los que tuvimos hasta el momento y los que vamos a seguir teniendo. No te vamos a adelantar nada por ahora, simplemente te voy a decir quién es el invitado de hoy. Invitado de lujo, nuestro señor Intendente Municipal, abogado Franco Morra. Le damos la bienvenida y gracias por haber venido. Le damos la bienvenida, Franco. Un gusto que estés aquí. La verdad es que es un placer que estés en esta casa y que hoy podamos compartir contigo todo lo que has venido haciendo y venís haciendo en la gestión. Y un grupo, aquí me voy a ir cruzando, de panelistas que están muy ansiosas porque quieren preguntar y quieren acompañarte en este Informar al Vecino. Así que gracias por venir. Buenas noches a toda la audiencia, buenas noches al panel. Elizabeth, Gustavo, muchísimas gracias. Muchas gracias. El agradecido soy yo por dejarme ser parte de este producto de Cooperativa Eléctrica, de CTV, que a diario nos llena de orgullo a toda la comunidad poder compartir ideas en un programa que tuvo la particularidad, que viví desde las redes sociales, que la misma gente pudo elegir el nombre. Eso hace de la democracia y de la convivencia ciudadana y es parte de lo que nos llena de orgullo a diario de General Dessa. Así que muchas gracias por invitarme. Al contrario, Franco. Y hablando de orgullo, seguramente tengas tu orgullo, ¿no? En el sentido de que a tu edad tengas esa fortaleza, tengas ese ímpetu y todo el profesionalismo que te invade para que hoy podamos decirte, señor Intendente Municipal. Sí, es un gran desafío, ¿no? La verdad que lo vivo a diario así. Tuve la oportunidad y la gracia de Dios de poder compartir con Elma cuatro años como Secretario de Gobierno y esta dicha y orgullo de poder ser Intendente hoy de la ciudad que me vio crecer. La verdad que es un gran desafío, es una responsabilidad inmensa. Cada día las competencias son más de los municipios, pero General Dessa es un equipo en sí, ¿no? Y eso ayuda, ayuda muchísimo para que lo podamos sobrellevar de una manera alegre, de una manera contenta, de que podamos transmitir esperanzas a diario, de que siempre algo bueno está por venir y creo que también esa es nuestra función y por eso estoy ahí. Y cuando decís una constante diaria, en general Dessa crece de una manera totalmente impresionante y por supuesto que la demanda del vecino siempre va a ser más alto, ¿no? Porque hay más habitantes, una ciudad que constantemente hay un intercambio, un cambio de públicos, por así llamarlo, de contribuyentes, pero quienes vienen, ya vienen con una visión de un General Dessa que es distinto a muchas localidades, creo. Sí, es una General Dessa muy dinámica, tiene una permanente demanda, una alta demanda de calidad en los servicios, creo que eso nos distingue para bien, ahí vamos a coincidir en la gran mayoría, lo que indudablemente es un desafío porque uno tiene que trabajar permanentemente para que eso se mantenga y lo mejor, que a veces cuesta, pero que en general el equipo municipal, no sólo quienes tenemos la particularidad de ser transitorios porque nos han elegido, sino los empleados en sí tienen la camiseta puesta del municipio y eso ayuda muchísimo a que se distinga, ¿no? General Dessa. ¿Cuánto personal compone actualmente la planta funcional del municipio? Hoy la municipalidad tiene 156 empleados, tiene una particularidad que creo que nos llena de orgullo de que hace más de 10 años que el Corralón Municipal tiene la misma cantidad de personal, y eso implica un desafío grande porque General Dessa crece, pero bueno, allí es donde tomamos decisiones en su momento de tercerizar algunas actividades, las menores, como puede ser el corte de pasto, generar fuentes de trabajo y mantener los servicios que son inherentes al municipio, como es la recolección de residuos, como es el barrido, porque esto de las nuevas competencias hace que uno muchas veces se enfoque en los nuevos desafíos, ¿no? Uno va a congresos, asiste a charlas y se plantean nuevos desafíos, pero en realidad no tenemos que olvidarnos del alumbrado, barrido, limpieza propio del municipio. El mantener el mismo número y mantener la ciudad como se encuentra es verdaderamente un orgullo. Yo nunca me canso de felicitar al personal del Corralón por el hecho de que quienes vienen a visitar General Dessa se sorprende de la limpieza, del orden, del mantenimiento de los espacios públicos. Pensé que habría crecido el número de personal en esa área. No, no, la verdad que ahí es donde mayor está el esfuerzo de poder trabajar con horas extras para también darle una fuente mayor de ingresos a los empleados y siempre pensando en que el municipio debe administrarse como se administra el hogar de una familia, ¿no? Y la verdad que cuando el ingreso o el presupuesto por personal supera el ingreso corriente, los municipios en general entran en una debacle. Y General Dessa ha tenido la particularidad en eso histórica, no es un logro de esta gestión. Sí, sí, es una cedilla de intendentes. De responsabilidad, ¿no? Claro. En los 156 que hablás, además de los tercerizados, de los trabajos tercerizados, ¿están ahí contratados? Ahí están el personal contratado y el personal en planta permanente. ¿Y qué porcentaje de contratados hay con respecto a los...? Estamos hablando de un 35%. Nosotros... ¿Y en qué tarea son los contratados? Vamos a trabajar un poco con Elma que me va a ayudar. ¿Y en qué tarea son los contratados? En general, ¿no? Porque tenemos un municipio que tiene también la particularidad de que tiene muchas competencias. Vamos desde una guardería municipal, personal de salud, personal de asistencia geriátrica, pasamos por personal administrativo, trabajo en cultura, trabajo en deporte, pero después tenemos servicios públicos. En esas generalidades, normalmente el contratado es el último que ha ingresado en los últimos años y que transita... O sea, en todas las áreas del contratado. Sí, sí, sí. Quería decir respecto del tema del personal que lo que se ha tomado como premisa es ir reemplazando a aquella vacante por jubilación. Y en líneas generales, los últimos años siempre se trabajó mucho en darle estabilidad al empleado, ¿no? Elma tuvo esa fortaleza como gobierno de poder garantizarle el ingreso a planta permanente y nosotros lo mantenemos. Esas son las cosas de las cuales el municipio debe sentirse orgulloso, puertas adentro. Una política de Estado en cuanto al personal siendo siempre muy cauto y tratando de mantener la calidad en el servicio. En este tiempo que estás a cargo del municipio, ¿por qué se ha modificado mucho el personal en obras públicas? Yo le asignaría la causalidad al cambio puntualmente a una realidad dinámica que tiene Generaldeza con un volumen de obras importantes que se mantiene en el tiempo, todas las intendencias siempre tuvieron la particularidad de que Generaldeza se desarrolla con crecimiento en infraestructura. Y esa cartera de obras que, para que ustedes, digamos, lo pongamos en número, para poder entender, de un presupuesto de 260 millones, 100 millones hoy tiene el presupuesto de obras públicas, ¿no? Para que ustedes piensen la responsabilidad que existe en los profesionales que toman ese desafío. Y en general el cambio, yo les voy a hablar por el año y medio que llevo de gestión, el cambio no ha sido tanto si uno se pone a ver en concreto las obras que ha realizado. Sí hubo una renuncia de un secretario respecto del ingreso de uno nuevo que es atribuible a causas personales, que también es una decisión personal y profesional de cada uno, en la cual ya ahí uno tampoco puede influir, pero que tuvo el desafío y el orgullo de poder acompañar el inicio de una gestión como fue Sebastián Malatini, que me permitió poder organizar un área que teníamos necesidad de poner en práctica por las obras que veníamos desarrollando y por las obras que necesitábamos. Y después el reemplazo con Franco Gersi, un ingeniero de aquí de la región que nos está acompañando y de la cual también me siento muy tranquilo por su capacidad profesional. Previo a eso, habiendo hablado con tres profesionales de General de ESA haciéndole la propuesta para poder acompañarme y ante una negativa tuve que salir a... Ahora, esa negativa, y por ahí hago eco de la pregunta de Noemí, porque en distintas áreas no pasa eso. ¿Será que somos contribuyentes muy exigentes? No creo que lo seamos tanto porque a pesar de la insistencia, perdón Gustavo, pero creo que el crecimiento de General de ESA en lo que hace a barrios no ha sido acompañado con el detalle que puede parecer mínimo, pero es que es sumamente importante si hablamos de que queremos una ciudad inclusiva. Continúan las barreras arquitectónicas, realmente desplazarse por algunas calles sin necesidad de hacerlo con una silla de ruedas o con algún medio, simplemente con un coche de bebé vas a hacer tarea prácticamente imposible. Yo voy a discutir con Susana porque la verdad es que si nosotros hablamos de crecimiento y de desarrollo y tenemos en consideración que uno de los últimos barrios de la cual nos sentimos orgullosos, como Solares del Sur, de más de 540 parcelas, tienen todos sus ingresos en las esquinas con rampas, me parece que la barrera no está dada en la concreción de una accesibilidad. Sí me parece que lo que debemos readecuar, pero eso no tiene nada que ver con el cambio de un profesional por otro, me parece que también hace al compromiso y a la responsabilidad de todos los ciudadanos ir readecuando edificios que tienen una cierta historia en general de ESA, que tienen ya años de construcción y que seguramente no han sido pensados. Salvo el alrededor de la plaza y en muy pocas exacciones, esas barreras existen. Y creo que con una ordenanza te podrías solucionar. Sí, no es tan fácil, porque si todos lo pudiéramos solucionar con una ordenanza, créanme que ni siquiera la figura del Intendente debería existir. O con generar el compromiso del vecino que está construyendo. Lo que pasa, Susana, es que el compromiso está, lo que sucede es que son múltiples los factores que necesitamos para poder, desde el compromiso también de la persona que decide construir una propiedad privada y de que, por ejemplo, no se toma el trabajo de llegarse a la municipalidad e informarlo. Hace la obra y luego se llega con un relevamiento hecho con un profesional, desde un compromiso de un profesional que necesitamos que no firme el relevamiento, sino que firme el plano de ingreso, desde el compromiso de un presupuesto que necesitas asignar, porque también la ordenanza viene acompañada de un presupuesto, porque si no sería muy fácil dictar ordenanzas y no tendríamos el dinero para poder llevarlo a cabo. O sea, el frentista, digamos, que ya va cuando construyó todo y no se asesoró antes, decís. En general pasa y pasa muchísimo. ¿El ciudadano conoce que puede llegarse y hacer esa obra cuando está construyendo? Lo más preocupante es que lo conoce el profesional que lo asiste. Entonces, todos los ciudadanos, y si no, aprovechemos esta instancia, digo, de acuerdo a su pregunta, para informar a la gente, cada vez que se necesita o se decide hacer una obra, lo primero que se debe hacer, así como se pasa por el colegio de arquitectos y se realizan los aportes, debe pasar por la municipalidad para que nosotros hagamos un visado de planos. En muchas circunstancias, que esto estamos hablando de obras privadas, ¿no? En muchas circunstancias nos enteramos después que se inició la obra o en muchos casos cuando ya se terminó. Y allí es donde nosotros tenemos que aplicar multas, se producen los enojos y muchas disidencias que se podrían evitar si lo agarramos a tiempo. No tiene nada que ver con el trabajo en la obra pública, por eso me permito disentir con Susana. Si nosotros tenemos barrios como el barrio Gastaldi, creado en menos de hace 10 años, el barrio de Solares del Sur, creado hace menos de 4 años, y todos tienen la accesibilidad garantizada, me parece que no existe ninguna barrera. Que la barrera esté dada por la falta de pavimentación, bueno, de hecho recién venimos también de una reunión para empezar a trabajar con los vecinos en lo que implica el pavimento como una contribución por mejora, ¿no? Vamos a un cortecito, vamos a un cortecito porque seguramente la gente quiere estar utilizando esta línea abierta de WhatsApp y Elizabeth es quien tiene a cargo el público de este Realidad y Debate y quien informa ese número. Sí, por supuesto, estamos aquí ya con algunos mensajes que los vamos a hacer llegar al Intendente. Muchísimos saludos, eso es cierto, están llegando muchos saludos, no vamos a leer todos, por supuesto, pero el agradecimiento de la gente de que Franco hoy esté aquí con nosotros y que puedan hacerle las preguntas que sean necesarias. Ustedes lo pueden hacer, pueden participar también, 154-248-942. Pueden aprovechar ahora la pausa que vamos a hacer, pero rápido hoy porque es muy corta la pausa, así que aprovechen, manden su mensaje y se lo vamos a estar haciendo llegar al Intendente. Pausa, ya volvemos con más Realidad y Debate. A.G. Aberturas de aluminio Villa María, Avenida Colón 232, Ruta 158, frente al Hipódromo, Villa María. Fábrica y ventas de portones livadizos, mamparas para baños, cortinas y toldos. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito, plan ahora 12, importantes descuentos por pago en efectivo. En A.G. Aberturas, el flete es sin cargo. General de ESA se convirtió en fuente de noticia cuando recibió la visita del gobernador de la provincia y su comitiva. Un movimiento inusitado e inspirador para acariciar nuevos proyectos se despertaron en nosotros al sentirnos parte de la agenda de quien piensa y organiza por todos los cordobeses. Juntos, entre todos, vamos a lograr el progreso con justicia social que merece nuestra Corte. La verdad es que uno propone y tiene muchos sueños de hacerlo, pero que eso después se transforme en una agenda común con la provincia y que los mismos objetivos se traduzcan en beneficios para los vecinos, eso es la verdad que da satisfacción y llena de orgullo. General de ESA, Ciudad. Cada mañana, cada mañana, todas las mañanas, tenemos todo lo que le hace falta. Tenemos absolutamente todo. Información, el llano del tiempo, traste de noticias, canciones y mucho más. Mucho más. Una mañana muy activa. ¡Let's go! Por la 95.5 Por la 95.5 Activa. Activate. ¿Sabes de dónde viene la palabra mutual? De ayuda mutua. Por eso, sumate y ayudanos a ayudarte. La Mutual de las Comunidades tiene más de 10 años de trayectoria y te brinda ayuda económica para empresas, pymes y préstamos para inversión, préstamos personales, prendarios y para vivienda única. Y por ser socio de la Mutual de las Comunidades, recibís la tarjeta de crédito cabal. Búscanos en Facebook como Mutual de las Comunidades y entérate de todas las novedades y promos. Mutual de las Comunidades. A vos, que cuando ves a una embarazada, se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el Gobierno de la Provincia de Córdoba lleva adelante el Programa de Protección de la Embarazada y su Bebé, una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos, en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del Gobierno de la Provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio, o ingresando a equidaddiempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. El Auditorio de Cooperativa Eléctrica de General de ESA es un espacio destinado al desarrollo de charlas empresariales, técnicas, encuentro con el arte, desarrollo de actos escolares, oficiales y otras tantas utilidades que usted puede proporcionarle. El Auditorio de Cooperativa Eléctrica de General de ESA es un espacio destinado a toda una comunidad. Cocinando Confiante Una propuesta para cocinar, entretenerse y conocer más a nuestros invitados. Todos los viernes a las 13 horas Cocinando Confiante Por CTV La tarifa social de EPEC se amplía a 230.000 familias. El gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto que amplía el beneficio de la tarifa social eléctrica a sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El beneficio se aplica hasta los primeros 150 kW de consumo mensual y si se supera ese margen, se aplicará la tarifa residencial. La medida beneficiará a más de 230.000 familias y apunta a reducir la incidencia de la factura en los sectores de menores recursos. Córdoba entre todos Gestión con sensibilidad social Estamos viviendo tiempos de avances tecnológicos y Cooperativa Eléctrica quiere ser parte de ellos. Hemos implementado una nueva modalidad y esa es la de invitarlo a que reciba la facturación de cada uno de nuestros servicios mediante correo electrónico. De esta manera, además, estaremos contribuyendo con nuestro medio ambiente. Si está interesado, por favor, responda al correo electrónico que le enviaremos declarando a qué cuentas de e-mail desea recibirlas. O bien, llámenos al 0358 4057 000 de lunes a viernes de 7 a 14 horas y con mucho gusto recibiremos sus datos. Cooperativa Eléctrica de General de ESA Virtualmente, cada día más cerca de sus socios. Y seguimos en este Realidad y Debate y seguramente hay preguntas para hacer. Así que, Elizabeth, le doy el espacio. Bien, sí, comenzaron a llegar las preguntas en esta pausa. Una de ellas es, dice, buenas noches, mi consulta al intendente por el hospital, que no hacen operaciones porque hace tiempo está el electro bisturí roto. Lo que pasa es que todavía no hay una solución al respecto. Todo suyo la pregunta. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias también por la oportunidad de responder. Yo quiero contarles que en línea general en el hospital estamos en un plan de refacción ya hace un año, en conjunto con la cooperadora del hospital, una cooperadora que nos apoya muchísimo, en un plan que tiene aproximadamente un presupuesto de 600 mil pesos, que contempla desde arreglo de techos, tenemos modificaciones en las instalaciones eléctricas, dotar de mayor infraestructura al hospital, que cada día es más necesario. Y en particular, respecto de la pregunta de Elizabeth, en las últimas semanas, ya hace aproximadamente más de un mes, tuvimos la rotura del electro bisturí, un instrumento propio de cirugías. Nosotros en nuestro hospital estamos realizando cirugías de menor envergadura, pero que requieren de este instrumento. En primer lugar, estuvimos averiguando opciones para poder adquirirlo. Tuvimos como resultado de que necesitábamos la adquisición de un instrumento que esté homologado. Y en ese sentido, que el lunes de la semana que pasó, tuvimos la aprobación por parte del Consejo Deliberante de la ordenanza para el proceso de licitación de compra de este instrumento. O sea que en el transcurso ya de las semanas venideras lo vamos a estar adquiriendo. Franco, dentro de tu propuesta en campaña, a un año y medio ya de gestión, ¿qué han venido desarrollando? ¿Y qué están por comenzar tal vez? O sea, si lo que viene desarrollando ya se ha concretado algo, que seguramente sí, ¿y cómo prosigue esto? Teniendo en cuenta el resto del tiempo, ¿no? Para serles breve y poder darle lugar también a las preguntas. En línea general, como todo gobierno municipal, uno pretende no abandonar los servicios que tiene a cargo como competencias propias del municipio. Municipios que cada día tenemos más responsabilidades. Yo creo que hace 20 años atrás, pensar en tener a cargo el PICOR no estaba dentro de las posibilidades. Hoy ya es una responsabilidad propia del intendente, así como la administración y el cuidado de los edificios policiales y los móviles. ¿Por qué esa responsabilidad? Fueron propias de un acuerdo federal que propuso la provincia a los fines de destinar mayores fondos, entendiendo, o bajo la premisa que estipula el gobernador, de que el intendente va a cuidar mucho más los fondos que bajo un proceso de licitación y va a hacer que esos fondos rindan de algún modo lo que se espera y que va a llegar en realidad a la necesidad primera, ¿no? A destino. Nosotros nos incluimos dentro de ese acuerdo porque en línea general es beneficiado al municipio, nos permite hoy pensar en fondos como un fondo de desarrollo urbano que abarca obras tanto de cordón cunetas como de agua potable, obras de cloacas, diferentes obras que los municipios podamos abarcar. Pero volviendo a tu pregunta, en línea general, nosotros en Generaldeza teníamos una demanda primera que era trabajar sobre la red de agua potable, allí lo dividimos en cuatro etapas, primero barrio Jardín donde intervenimos en la época de verano, la automatización del tanque que se está desarrollando en este momento, el desarrollo de una nueva perforación y cisterna que tuvimos la suerte de que nos visitó el gobernador Esquiareti con un subsidio de 14.400.000, cuestión que era impensado desde un municipio hacerlo si no era a través de este subsidio, en donde se ha planteado que en todo municipio se tome una obra base, sea sobre cloacas o sea sobre agua y a través de Enosa, que es un ente nacional que nos permite tomar el crédito, estamos muy avanzados para hacer la firma de convenio por el resto de lo que es un presupuesto total de 41 millones de pesos para poder intervenir toda la zona céntrica que es el recambio de una cañería obsoleta. La parte más crítica, ¿verdad? La parte más crítica, donde hay más roturas y demás. Y por otro lado, una cuestión también histórica y cada día más necesaria en el municipio de Generaldeza, que es la demanda habitacional. Yo, la verdad, me siento orgulloso de poder decir que se ha hecho muchísimo en el tema de viviendas. Tuve la suerte de ser un intendente, y no es porque lo tenga a Elma presente, pero que recibió una de las herencias buenas, porque viste que a nivel nacional se habla mucho de herencias. Yo tengo una linda herencia que ha sido un loteo fabuloso, como fue Solares del Sur, y un desarrollo de loteos nuevos, empezando por lo que es la ex Quinta Ribeto, que en no más de 12 años tiene un crecimiento exponencial y hoy tiene todos los servicios, tiene casi 145 familias ya radicadas, todas familias jóvenes, y que eso permitió acompañar el crecimiento. Y en particular, hoy desarrollando un loteo en el marco de un programa Lo Tengo, una negociación que llegamos a buen puerto con la mutual de las comunidades, con una buena predisposición de parte de ellos, para que en este momento estemos transitando la inscripción a 120 lotes sociales que se van a sortear el próximo 20 de julio, y donde el valor de la cuota por ley no puede superar el 10% de los ingresos declarados. ¿Qué déficit habitacional tiene hoy General Díaz, Franco? Porque realmente ha cambiado la fisonomía de la localidad en estos últimos 12 años, que es asombroso, pero vemos que todavía surgen necesidades. ¿De qué...? Nosotros tenemos una necesidad real de más de 300 viviendas fácilmente, tenemos ese padrón que ronda a los 320 interesados inscriptos como posibles beneficiarios de este programa Lo Tengo, que se están inscribiendo de alguna manera en este proceso hasta el 16 de julio. También hay que dividirlos por sectores, ¿no? Yo creo que la municipalidad tiene historia y siempre digo, ha sido uno de los mentores, porque hay muchos municipios que se sienten parte de los círculos cerrados y por ahí van y venden el programa. Pero yo creo, Elma, y vos podés ayudarme, que General Díaz ha sido uno de los primeros en desarrollar círculos cerrados para clase media. Franco, perteneciendo a un partido local, con jurisdicción en lo local, que es alternativa vecinal, ¿te ha resultado fácil relacionarte con el gobierno nacional y el gobierno provincial? Yo te... y está interesante la pregunta porque es propio de la realidad de hoy, ¿no? Nosotros en este marco de acuerdo de gobernabilidad que hay entre Schiaretti y Macri... Es decir que favoreció... Favoreció el acuerdo presidente-gobernador. A los municipios en líneas generales nos ha favorecido. Y por varias cuestiones, y ahí amplio un poquito. Primero es que, ¿recordás la cantidad de notas que enviamos para que nos actualizaran el índice de coparticipación? Bueno, tuvimos un fallo a favor en la Corte Suprema para la provincia de Córdoba que permitió un flujo de dinero de ingreso interesante para la provincia, que eso se volcó directamente a los municipios en cierto porcentaje y que a su vez estuvo acompañado por la actualización del índice de coparticipación. En nuestro caso, General Leza pasó de tener un 0,032 a un 0,039. Es muy interesante cuando uno a eso lo multiplica por millones. Y a raíz de eso, el gobierno nacional ha planteado como dos prioridades que han sido agua y cloacas. Y el gobierno provincial enmarcó dentro de esa política una política de llegada a los municipios a través de este acuerdo federal que les mencionaba. Y General Leza, por suerte, ha sido acreedora. Por un lado, este programa de cloacas a nivel nacional, una cooperativa eléctrica ordenada que permitió que pudiera sacar un crédito a una tasa realmente subsidiada para poder tener la ampliación de la disposición final de desagües cloacales. Y por otro lado, esta línea que hoy está teniendo Schiaretti de llevar una obra de agua o cloacas a todos los pueblos. Así que yo en eso te diría que a nosotros nos benefició. Y siempre es más fácil cuando un partido municipal se sienta a trabajar con un gobierno nacional o provincial. Pensando que ahora se habla mucho de la institucionalidad y de la gobernabilidad, yo creo que bienvenido sea. La recategorización como ciudad también nos ha dado acceso, ¿no es cierto?, a una mayor coparticipación. Vino de la mano, ¿no? Tuvimos, si bien son dos cosas distintas, tuvimos el decreto, al finales de la gestión de ELMA, ya formalizando la designación de ciudad y la actualización luego del índice de coparticipación, tomando el último censo que se realizó, que ya habíamos superado ampliamente los 10.000 habitantes. En este periodo que transitaste, ¿sabés qué es lo que pudieron hacer como equipo? ¿Qué cosas sabés que ya no vas a poder lograr y querías hacerlo? O que necesitas más tiempo para poder lograrlo. ¿Algún tema que va a quedar pendiente? Bueno, pasa que hay una realidad planificada y una realidad que va surgiendo en el día a día. Entonces, en lo planificado uno medianamente tiene estos ejes de trabajo en obra pública donde de algún modo también está atacando el tema de vivienda, está dando solución al tema de infraestructura básica, de desagües. Por otro lado, una realidad social que de algún modo exige que asistencia social esté presente y genera programas que a nivel provincial nos permitieron bajar hoy a la localidad y la guardería municipal, que tiene más de 40 años en general de esa, poder incluirla dentro de un programa como es Salas Cuna a nivel provincial. Creo que eso nos permite decir que lo que uno prometió o dijo que iba a hacer, medianamente se va a llegar a cumplir o en gran posibilidades tenemos de cumplirlo. Después hay realidades que surgen en la temática diaria, como son el tema de seguridad, que de algún modo no son competencias propias, pero que exigen desafíos y abocarse y eso distrae un poco la atención. Elma, quedaste con una pregunta. No, Franco, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que no tolerás en el ejercicio de tu función? Y otra pregunta, el valor democracia está consolidado en la sociedad, no cabe ninguna duda. No así, digamos, el valor de la dirigencia política, el valor de los partidos políticos. Por lo general hay un desprestigio. ¿Qué acción pensarías vos para revertir eso? Y también estoy viendo en General Dehesa que las juventudes políticas de todos los partidos políticos activos de General Dehesa no están movilizadas, no las veo movilizadas. ¿Te gustaría hacer algo para propender a movilizar, dado que tu ímpetu y tus ganas a lo mejor se pueden difundir, contagiar? Bueno, sí, creo que es un desafío, ¿no? Y lo tengo asumido por la edad también con la que tuve la posibilidad de desarrollar la actividad para ir por parte y poder responderte. En primer tema, la respuesta de qué no tolero lo dividiría en tres aspectos. Desde lo personal, abocado al trabajo municipal netamente, la falta de responsabilidad, ¿no? De quienes tienen que asumir roles determinados y no lo hacen con el compromiso. La corrupción, la falta de honestidad, me enoja muchísimo y creo que en eso tuve la posibilidad de compartir con vos, Elma, cuatro años de gestión en donde esos valores los tomé de allí. Sí, no pasa hoy en Argentina que un intendente, o sí a lo mejor en los pueblos chicos, pero que un político a nivel provincial o nacional se pueda sentar en un programa, ¿no? A debatir. Eso como Mati, yo recuerdo que salíamos y vos nos habías dado dos nombres que ya no los recuerdo, pero ¿te acordás? Watson era el... Sí, sí, sí. Yo decía que... Porque la verdad que... Joder, Sherlock Holmes y Watson en una actividad diaria bastante... Pero ahí salíamos. ¿Te sentías representado? Sí, sí. En muchos casos salíamos a hacer ciertas investigaciones. Desde la sociedad, lo que no tolero, y creo que esto, más allá de que sea políticamente correcto o no, es una convicción propia, es la falta de compromiso. Cuando muchas veces se trasladan responsabilidades y yo como intendente tengo que ser padres de los niños o adolescentes de general de esa. Creo que cada uno debe cumplir el rol que tiene dado dentro de esa comunidad para que funcione todo como un engranaje. Puertas ya adentro... General de esa ha crecido mucho, el crecimiento demográfico es evidente. Eso no haría necesario la creación de centros vecinales como para incentivar la participación y un poco también asignar los roles que vos estás señalando de que tiene que asumir el intendente cuando con una mayor participación de la población, creo que eso podría de alguna forma... Sí, seguramente que la descentralización es hacia lo que en líneas generales en materia de política se aspira a nivel municipal. Hay que tener ojo con eso, digo, viéndolo desde la administración interna y lo relaciono para terminar la pregunta de Elma, con la última cuestión respecto de la sociedad, creo que tenemos que generar una crítica constructiva, no destructiva. Y en eso, y es una cuestión que a veces no tolero o molesta en algún punto, más allá de que yo entiendo que tengo que hacer permanentes rendiciones de cuenta, porque para eso se nos ha elegido. En líneas generales la descentralización en centros vecinales es buena en la medida en que no aumentemos el gasto público respecto de las organizaciones. Si nosotros vamos a tener 5 municipalidades paralelas para un municipio de 12, 13 mil habitantes, no me expresaba en esa magnitud. No, no, pero ¿sabes qué, Susana? Yo entiendo que viene de la mano, pensando en los ejemplos de descentralizaciones que tenemos, Martí en la ciudad de Córdoba, ejemplos muy cercanos en la ciudad de Villa María, ciudades que están superando... Ciudades grandes, claro. Ciudades, claro, que superan los 100 mil, 120 mil habitantes como Villa María, que aspira a crear centros vecinales, pero que de algún modo la participación no está garantizada con eso. Pero sí coincido contigo de que tenemos que trabajar, y ahí englobo la pregunta con Elma, en la participación. Yo creo que el general de esa se debe una discusión respecto de la participación, pero puntualmente política, porque en líneas generales la sociedad de general de esa es muy comprometida, muy solidaria, muchas instituciones intermedias, mucha participación. La problemática creo que se radica en la cuestión partidaria política. Tenemos centros de estudiantes en todos los colegios que están trabajando con el municipio y que son centros de estudiantes activos, pero nos cuesta, y costaba en tu época Elma, y cuesta mucho más ahora con los ejemplos que tenemos, transitar y transmitir ese salto desde el centro de estudiantes hacia la política partidaria. Pero por ahí estamos pretendiendo también que colegio y municipio sean los dos puntos, y por ahí como sociedad también hagamos una mea culpa, de saber, bueno, estamos orientando. Pero creándose los espacios, la participación de los jóvenes se da. Lo vemos en Boyescau, lo vemos en los jóvenes que participan en la asociación empresarial, que realmente se comprometen. Entonces yo creo que es fundamental crear los espacios y darles la oportunidad. Pero yo hablaba de participación en partidos políticos. Y que tienen esa connotación. Fíjense que todos los ejemplos que estamos dando son instituciones intermedias apolíticas en teoría. Y realmente en general de esas son apolíticas. Se plantea un objetivo y todos vamos hacia el mismo objetivo. Fíjense como una escuela amanecer, como el Instituto de Adultos Mayores en su época, todos trabajamos hacia que eso funcione y que se concrete. Pero cuando necesitamos generar un espacio de debate, un espacio de crítica constructiva, un espacio de convicciones, me parece que ahí fallamos. Y yo asumo la responsabilidad. Porque, a ver, como dirigente joven, como parte de un municipio irresponsable, como parte de un partido político, tengo la obligación de transmitir. Ojalá que nuestro ejemplo, que la posibilidad y así como para mí sirvió el ejemplo de Elma y de quienes la acompañaban en su momento, pueda también generar este entusiasmo en los jóvenes. De nuestra parte, sí tenemos un proyecto a realizar concretamente respecto de la creación de espacios que es nuevamente poner en funcionamiento el Consejo Deliberante Joven, que ha generado lindas experiencias, he sido parte de esas experiencias. Tenemos un Consejo Deliberante muy activo hoy que tiene ganas de participar con los jóvenes. Y entonces se ha dado esta posibilidad de poder generar en este segundo semestre y en lo que queda de la gestión, un lindo clima de trabajo entre jóvenes y concejales con experiencia. ¿Lo dejamos para el próximo bloque? Sí, claro. Y nombraste recién que no hay un espacio de debate. Bueno, este espacio de debate está justamente, ¿no? Porque en casa seguramente tengan tantas preguntas para hacer. Y si no las tienen, bueno, génerenlas porque para eso hemos abierto este espacio y para eso los invitados que tienen muchas ganas de responder y que lo toman como un espacio propio también, que de hecho se lo hemos cedido. Elizabeth, ¿hay preguntas? Sí, hay preguntas. Una pregunta es, en un tiempo no muy lejano, ¿habrá posibilidad para que gente joven y sola pueda adquirir algún terreno? Otra de las preguntas es, ¿qué novedad hay con respecto a las escrituras de los lotes de solares del sur? Les dejamos estas preguntas para que puedas contestarlas en el próximo bloque. Por supuesto, seguimos recibiendo preguntas. Estamos en vivo, 154-248-942. Todas las preguntas llegan al intendente. Quédense tranquilos. Todas, todas, todas las va a ir respondiendo a medida que va transcurriendo este programa. Hacemos una pausa muy cortita. Ya volvemos con más programa. Tenemos el invitado de hoy, el intendente Franco Morra. Cuando se dan lluvias acompañadas con tormentas eléctricas, hay un alto porcentaje de probabilidades que todos los aparatos que se encuentran conectados sufran daños. Ante estas situaciones, les sugerimos desconectar los electrodomésticos, los aparatos eléctricos y los tomas del servicio de televisión e internet. Es un consejo de cooperativa eléctrica de General de ESA. Cada día, más cerca de sus socios. ¿Qué estamos haciendo en el departamento Juárez-Elman? Estamos haciendo el nuevo edificio del IPM 255 de La Carlota y los accesos a las localidades de Bengolea y Alejandro Roca. Además, estamos haciendo la repavimentación de la Ruta Provincial 4 entre Santa Eufemia y La Carlota y el gasoducto Manicero para Charras, Carnerillo, Bengolea, Olaeta y General Cabrera. Y estamos haciendo todo lo necesario para mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento Juárez-Elman a través de programas sociales como El Vida Digna, PPP, Boleto Obrero Social, Boleto Educativo Gratuito, Boleto para Adultos Mayores, Salas Cuna y Tarjeta Social. Entre todos podemos. Entre todos, hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Nos renovamos. Presentamos nuestra nueva página web. Con más servicios, más noticias, más información. Consulta la guía telefónica. Accede al estado de tus cuentas. Administra tus servicios. Imprimi tus facturas online. Elegí entre los nuevos centros de cobranza. Si sos uno de nuestros proveedores, accede al calendario de pagos. www.cgdweb.com.ar Cooperativa Eléctrica de General de ESA. Cada día, más cerca de sus socios. General de ESA se convirtió en fuente de noticia cuando recibió la visita del gobernador de la provincia y su comitiva. Un movimiento inusitado e inspirador para acariciar nuevos proyectos se despertaron en nosotros al sentirnos parte de la agenda de quien piensa y organiza por todos los cordobeses. Juntos, entre todos, vamos a lograr el progreso con justicia social que merece nuestra corte. La verdad es que uno propone y tiene muchos sueños de hacerlo, pero que eso después se transforme en una agenda común con la provincia y que los mismos objetivos se traduzcan en beneficios para los vecinos, eso la verdad que da satisfacción y llena de orgullo. General de ESA, Ciudad. Cada mañana, cada mañana, todas las mañanas, tenemos todo lo que te hace falta, tenemos absolutamente todo, información, estado del tiempo, traste de noticias, canciones y mucho más, mucho más. Una mañana muy activa. ¡Let's go! Por la 95.5 Por la 95.5 Activa. Activa. Estamos viviendo tiempos de avances tecnológicos y Cooperativa Eléctrica quiere ser parte de ellos. Hemos implementado una nueva modalidad y esa es la de invitarlo a que reciba la facturación de cada uno de nuestros servicios mediante correo electrónico. De esta manera, además, estaremos contribuyendo con nuestro medio ambiente. Si está interesado, por favor, responda el correo electrónico que le enviaremos, declarando a qué cuentas de e-mail desea recibirlas. O bien, llámenos al 0358 4057 000 de lunes a viernes de 7 a 14 horas y con mucho gusto recibiremos sus datos. Cooperativa Eléctrica de General de ESA. Virtualmente. Cada día más cerca de sus socios. Nuevo bloque en Realidad y Debate. Y, bueno, estamos ahí justamente, ¿no? Queremos a ver si repetimos las preguntas, Elizabeth, para que el señor Intendente las refresque y las pueda responder. Por supuesto. Las leemos nuevamente. Una de las preguntas era, ¿qué novedades hay con respecto a las escrituras de los lotes de Solares del Sur? Otra de las preguntas con las que nos habíamos ido al corte era, ¿si en un tiempo no muy lejano hay alguna posibilidad para que gente joven y sola pueda adquirir terrenos en la localidad? Esas eran las dos preguntas que habíamos dejado antes de ir al corte y que ahora el Intendente les va a responder con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, respecto del loteo Solares del Sur, es un loteo relativamente nuevo. Ustedes, respecto de la historia del loteo, ¿no? Hace no más de dos años y medio que el loteo formalmente en papeles existe. Gracias a Dios, en Córdoba tenemos una ventaja hoy, que es haber creado un cierto protocolo que acelera los procesos de escrituración. En la provincia de Córdoba teníamos una realidad de tardanza entre 6 y 10 años para lograr las escrituras de un loteo. Eso siempre fue de esa manera. Nosotros, visto esa historia, lo estipulamos en su momento en el compromiso de venta con los beneficiarios, poder ampararnos ante esta realidad de la necesidad de la escritura. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el loteo venía de ser campo, que pasó a ser un gran lote de 36 hectáreas y de allí la creación de más de 500 parcelas, ¿no? Por suerte, a su vez, se da la creación de un programa a nivel provincial, como es el programa Lo Tengo, que nos permitió adherir loteos municipales y en ese marco es que nosotros nos encontramos trabajando con el loteo Solares del Sur. Un loteo que por ser de características relativamente nuevas, pudimos adherirnos y pudimos acelerar plazos. Sería imprudente, de mi parte, decir respecto de un plazo para lograr la escritura. Lo que sí les puedo garantizar es que a nivel factibilidad de servicios, nosotros tenemos ya aprobados en ambientes todos los certificados que garantizan, y ustedes pueden ver las obras, obras de desagües históricas, que si no fuera como la calle Rioja, de inversiones de más de 5 millones de pesos, que si no fuera por el loteo, él más sabe que no lo podríamos haber realizado. Así que en esa etapa del trámite lo hemos superado. Hoy nos encontramos en la etapa de catastro a nivel provincial, con la carga ya final de todos los lotes, también ya con el visado, y de allí los últimos tiempos para lograr la escritura. Yo espero que lo podamos concretar cuanto antes, sobre todo porque yo conozco muy bien la realidad de por qué viene esa pregunta, que hoy ya existe a nivel Banco Nación un crédito para acceder a la vivienda que tiene buenas características en cuanto a las posibilidades crediticias de viviendas que existen en general. Ustedes piensen que a nivel Procrear ya no existe lo que en su momento teníamos, hoy tenemos créditos actualizables con el valor UBA, y puntualmente en Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad, hay un crédito que necesita de la escritura, como todo banco, con tasas realmente accesibles. Estamos trabajando para que la gente que confió y que compró en Solares, aún sabiendo este tema de la escritura, lo pueda tener cuanto antes. Y eso es una gestión que lo he estipulado como prioridad, que no está dentro de lo planificado, pero que la realidad es que sabemos que se necesita. Y puntualmente... La otra pregunta que tenía que ver... Con los solteros. Los solteros y los solos y solas. Tengo entendido que un soltero podía comprar en Solares del Sur. Sí, nosotros tuvimos... ¿Hubo un cambio? No, 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 nosotros hoy la venta sí está cerrada por una cuestión. Nosotros tenemos todavía en disponibilidad del municipio más de 80 terrenos del loteo. Tuvimos una primera etapa de venta que fueron 140 terrenos en donde familias pudieron comprar su primer terreno. O sea que fíjense en las aristas sociales que tuvo el loteo Solares del Sur. Pero durante todo este plazo que fue desde el 2014, fines de 2014 hasta la fecha, diciembre del año pasado que se cerró, hubo posibilidades para que los solteros pudieran adquirir un terreno a precios muy por debajo de lo que a nivel mercado inmobiliario teníamos en general. La venta hoy está cerrada por una sencilla razón. Tenemos un contrato de 4 años con la familia Ferraris, obras por desarrollar. Y entonces de algún modo lo que vamos a hacer es acompañar la venta con el desarrollo de las obras. Pero no está en ninguna intención del municipio realizar especulaciones con eso. Mi pregunta es dirigida a la hora de reclamos y derechos que el ciudadano exige en general de esa, que a lo mejor por no haber vivido en otras localidades donde no tenemos tantos servicios como acá y cuando vamos a solicitar algo generalmente somos escuchados como pueblo. Yo quería saber desde el lugar que vos ocupás, ¿qué perfil de ciudadano con sus deberes existe en general de esa? A la hora de los derechos y a la hora de los deberes. Sí, entiendo la pregunta. Nosotros tenemos una ciudad sumamente comprometida, desde lo solidario, desde lo institucional. Muchas instituciones intermedias, muchos vecinos que forman parte de esas instituciones intermedias. Y si uno estableciera de algún modo los deberes del ciudadano, creo que en gran parte allí están cubiertos. Eso viene de la mano también, lógicamente, con la exigencia de obligaciones o de responsabilidades por parte del municipio. Recién me hacía una pregunta Elizabeth por el paso de la barredora puntualmente en una calle y aprovechando la oportunidad, les comento que hemos adquirido una barredora en el transcurso de esta semana, una inversión de aproximadamente 2 millones de pesos. Cuestión que nos obliga ahora a rearmar nuevamente el recorrido para poder llegar a todas las calles que no lo estábamos haciendo. Y por eso también es esta demora en la prestación desde algunos servicios. Pero en líneas generales, el perfil de un ciudadano no debería irse muy lejos de lo que hace un buen padre de familia, de lo que hace un rol activo de cualquier familiar comprometido con una causa justa, como puede ser la crianza de sus hijos, como puede ser el cuidado de los ancianos, como puede ser también la colaboración en las instituciones a las que asiste. Ahí sí te diría, pero no sé si es un mal de general de esas, me parece que es un mal social que debemos trabajarlo y ahí creo que debemos apostar a la participación juvenil para revertir esta situación. Me parece que nos estamos olvidando. Puntualmente de que exigir viene de la mano con cumplir, puntualmente en el pago de las tasas, porque nosotros lo que prestamos son servicios, no estamos cobrando impuestos. Entonces, de algún modo necesitamos que la mayor cantidad de ciudadanos posible nos acompañen con el pago del servicio, porque quien recoge la basura no va diciendo, a él le recolectamos porque pagó, a él no. Lo hacemos diariamente. Mi intención en la pregunta era esa. Y por otro lado... A la hora de cumplir con los deberes general de esa, ¿tiene un porcentaje de ciudadanos que cumplen? Yo diría que en los últimos años hemos cambiado la lógica. Puntualmente saben que lo tomo con el tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque aquí históricamente se tomó a la vivienda como un derecho, pero sin la obligación de pago. Y tenemos dos realidades que fueron los últimos círculos cerrados, el Vivir en tu casa que terminó este mes y el círculo cerrado nuevo que empezamos, donde el cumplimiento ha sido perfecto, el cumplimiento ha sido exacto. Entonces digo, han cambiado las prioridades, ¿no? Y hemos tomado dimensión, me parece, de lo que implica la vivienda. Me parece que también ayudó mucho, en su momento, el gobierno provincial a aquellas viviendas que no se estaban pagando en absoluto nada, que por allí eran cuotas muy, muy bajas. Exigió, de alguna manera... Sí, sufrió una actualización. De una manera, claro, no sé si muy severa, pero... No, pero se está hablando de los planes de construcción municipales, ¿verdad? Está, está, pero voy al hecho de que el ciudadano tomó compromiso también en lo local, porque también como ciudadano siento que la provincia que había invertido y ha traído viviendas en distintas gestiones, también como que intentó reeducar esa conducta, ese compromiso. Igual coincido y apunto a la respuesta de tu pregunta, creo que nos falta, necesita, nosotros deberíamos tener, salvo realidades puntuales, porque es atendible que un jubilado no pueda llegar con el cumplimiento de una tasa, porque con 6.000, 7.000 pesos de una mínima se hace cuesta arriba cuando el funcionamiento del sistema de salud se complique, cuando los medicamentos no se cubren. Entonces, ahí son realidades que hay que atender. Pero en líneas generales, uno debe tomar el compromiso de que el cumplimiento debe estar por encima del 80%, y en algunas tasas lo superamos, y en otras, como puede ser un impuesto al automotor, en donde hay también alguna obligación cuando uno devuelve un libre de deuda porque se necesita transferir, pero en otros servicios, como puede ser un servicio esencial de agua, donde no se avanza, ahí necesitamos de una gestión más puntual, que hemos decidido avanzar con un sistema de procuración fiscal que va a estar puesto en funcionamiento a partir del semestre siguiente, y que yo confío en que va a generar arreglos extrajudiciales sin quita de ningún tipo, pero consensuando con la gente un sistema de pago y responsabilidades para que todos podamos cumplir. ¿En el parque industrial la realidad es la misma con respecto al pago del canon y de todos los servicios? En algún punto sí, en algún punto sí, y ahí es menos entendible, porque en cierto modo el esfuerzo del parque industrial es supremo considerando que desde el municipio no se cobra ninguna tasa por industria y comercio, la tasa de inspección de seguridad e higiene, por el contrario lo que se cobra es un canon que se devuelve en servicios. Entonces allí es donde sería algún tipo de expensa, si uno lo considerara, y entonces ese tipo de servicios que uno lo puede ver porque es palpable y porque se presta a diario, debería tener un índice de demora menor. Pero bueno, también es cierto que hay situaciones particulares que uno no puede perder de vista. Pero no me quiero ir de la pregunta respecto de la responsabilidad. Y donde sí creo que es preocupante y es social y es una cuestión cultural y no es de general de esa solamente, es en el cuidado de nuestros ancianos, por ejemplo. En donde nosotros vemos en algún punto también una falta de responsabilidad en el acompañamiento. Y ahí es donde creo que ya no corresponde a un municipio solamente. Me parece que hay una cuestión familiar en donde debemos trabajar. Por ahí hoy con el Instituto de Adultos Mayores y las hermanas que nos están ayudando en el gerenciamiento, exigimos mucho la presencia del vecino familiar. Y por suerte tenemos una gran respuesta. Pero cuesta y cuesta mucho. Hablando de responsabilidad, ¿te has sentido en estos días defraudado una convocatoria para los chicos de sexto, primero y segundo año con respecto a la familia por un tema puntual que es adicciones? Sí, yo lo expresé en un medio de comunicación. Porque vuelvo a lo mismo y venimos al principio, ¿no? Elma me preguntaba qué no tolero. Y yo creo que por más que uno sea político o no, ante nada es un ciudadano, un vecino de la Generaldeza y en mi caso abogado. Y transitoriamente ocupamos cargos públicos. Pero lo que yo no estoy dispuesto a negociar es el intercambio de roles. Si uno le demanda al municipio, al intendente, al concejal, debe tener una respuesta proactiva para trabajar en conjunto. A ver, volvamos al tema de adicciones. Nosotros tenemos una problemática, diría, a nivel mundial. Y Generaldeza no es una isla. Tenemos la misma problemática que se tiene en una ciudad grande, con grandes preocupaciones, pero con la particularidad de que nos conocemos y de que podamos atacar de algún punto soluciones. Ahora, cuando intentamos dar un trabajo en conjunto, cuando nos unimos profesionales, Estado, pero necesitamos de la presencia de los padres, que son los primeros que conocen la realidad, y donde fueron notificados casi 2.000 padres, tenemos la presencia de 8. Más el equipo del Centro Pehuen, más el equipo del Gabinete Interdisciplinario, más los funcionarios del municipio. Digo, ¿es representativo entonces de la demanda? ¿Es una demanda real? ¿Por qué cree que no fueron? Yo creo que a lo mejor también hay que hacer una autocrítica respecto de la convocatoria. Tratamos de plantear que sea un taller en donde sea bien dinámico, donde sea un taller para aprender, donde un profesor indica lo que hay que hacer. Pero estamos ante una problemática social importante que es... ¿Pero será que no queremos reconocerla, Franco? Y puede ser, puede ser. Porque si estamos todos los días hablando, luchando, generalizo, ¿no? Y tratando de sacar a flote a un montón de jóvenes o familias que están llevando adelante este gran flagelo, a veces capaz que no se quiere reconocer y el hecho de ir a una reunión, es decir, y se van a dar cuenta de que yo tengo ese problema. Generalizar y flexibilizar horarios, quizás. Porque creo que podría ser una de las alternativas. La disertación o el acompañamiento, la terapia han sido de profesionales excepcionales. Es una pena que se lo pierdan fundamentalmente porque quien está inmerso ya en la problemática necesita el salvavida. Y quien no lo está por suerte necesita las herramientas para evitar sufrir de esos flagelos dentro del contexto familiar. Para mí tenemos el síndrome este de que... Y se dan muchas veces los casos que somos muy propensos, creo, como argentinos, como cordobeses y vecinos, en atribuir la responsabilidad al otro. Y no nos damos cuenta. Y mientras no nos pase, creo... Si un papá no puede a veces con dos o tres hijos, ¿cómo va a poder cuidarlo? El intendente, el comisario, el cura, el vecino. De mi parte, como responsable... La política para todos. Claro, y por eso a lo mejor viene la pregunta de Noemi, porque yo la exprese públicamente, porque creo que también debe existir este derecho de réplica entre ciudadano e intendente, de poder, así como el vecino reclama y construye, en conjunto poder yo también decir lo que entiendo estamos fallando en conjunto. Nosotros hemos, por un lado, solicitado la presencia de gendarmería. Yo, personalmente y anónimamente, he realizado más de 25 denuncias anónimas ante el fiscal de diferentes situaciones, de las famosas situaciones que el vecino dice, en mi placita pasa esto, o en mi despensa pasa el otro. Bueno, todas esas situaciones que normalmente la gente lo comenta en el barrio, nosotros hoy tenemos una relación inmediata a través de las redes sociales, a través de las visitas. Por ahí a lo mejor yo no sé de subir una imagen en la visita. Es muy importante que lo deje a conocer, Franco, de que están accionando en esa dirección. Porque creemos que todos vemos y lo dejamos pasar. Y que contar con un intendente comprometido en un tema tan, tan, tan importante para la seguridad, porque de la mano de las adicciones sabemos de que va acompañada en muchos casos la inseguridad. Entonces, de que puedan estar trabajando comprometidos en esa dirección da cierta tranquilidad, porque en general de esa no está ajeno al tema de la inseguridad. No, no, no. Y bueno, sabemos que por lo menos en este tema se está actuando y desde distintos ángulos. Vamos a ir a un cortecito, ¿les parece? Sí, perfecto. Una pausita. Mientras tanto, preguntar si hay alguna pregunta, porque se ha puesto en un clima muy lindo esto y en un clima de respeto, ¿no? Porque este espacio lo hemos creado justamente para eso. Que el respeto mutuo sea el principal objetivo para poder ver la realidad y debatirla. ¿Hay preguntas, Elizabeth? Sí, hay más preguntas. Y bueno, nos preguntaban si tenemos Franco Morra por cuatro años más o hay alguna proyección política más allá de general de esa. Dejamos esta pregunta flotando para el próximo bloque y que el intendente nos conteste si vuelve cuatro años más, si se va de esa para realizar alguna otra tarea. Él nos va a contestar después de esta pausa pequeñita. Ya volvemos con más Realidad y Debate. Los tiempos cambian. Y te los mostramos en Tiempos de Ciudad Magazine. Notas, informes, entrevistas con invitados que hablan de todo. Jueves a las 21 horas por CTV. Portones, portones levadizos, mamparas para baños, cortinas y toldos. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Plan Ahora 12. Importantes descuentos por pago en efectivo. En AG Aberturas, el flete es sin cargo. Estamos viviendo tiempos de avances tecnológicos y Cooperativa Eléctrica quiere ser parte de ellos. Hemos implementado una nueva modalidad y esa es la de invitarlo a que reciba la facturación de cada uno de nuestros servicios mediante correo electrónico. De esta manera, además, estaremos contribuyendo con nuestro medio ambiente. Si está interesado, por favor, responda al correo electrónico que le enviaremos, declarando a qué cuentas de e-mail desea recibirlas. O bien, llámenos al 0358 4057 000 de lunes a viernes de 7 a 14 horas y con mucho gusto recibiremos sus datos. General de ESA se convirtió en fuente de noticia cuando recibió la visita del gobernador de la provincia y su comitiva. Un movimiento inusitado e inspirador para acariciar nuevos proyectos se despertaron en nosotros al sentirnos parte de la agenda de quien piensa y organiza por todos los cordobeses. Juntos, entre todos, vamos a lograr el progreso con justicia social que merece nuestra corba. La verdad es que uno propone y tiene muchos sueños de hacer, pero que eso después se transforme en una agenda común con la provincia y que los mismos objetivos se traduzcan en beneficios para los vecinos, eso la verdad que da satisfacción y llena de orgullo. General de ESA, Ciudad. Perfiles en Primera Fila El periodístico que nos permite entrevistar a distintas personalidades de General de ESA destacando sus historias de vidas personales y sociales. Perfiles en Primera Fila, todos los viernes a las 21 horas por CTV. ¿Sabes de dónde viene la palabra mutual? De ayuda mutua. Por eso, sumate y ayudanos a ayudarte. La Mutual de las Comunidades tiene más de 10 años de trayectoria y te brinda ayuda económica para empresas, pymes y préstamos para inversión, préstamos personales, prendarios y para vivienda única. Y por ser socio de la Mutual de las Comunidades, recibís la tarjeta de crédito CAVAL. Búscanos en Facebook como Mutual de las Comunidades y entérate de todas las novedades y promos. Mutual de las Comunidades. Rapidito. Radio y televisión en un solo formato. Transmisiones en vivo. La noticia al instante. De lunes a viernes, en vivo, a partir de las 10 horas. Rapidito. Por Canal 2 de CTV. Mestral, tu perfumería. Es el sitio ideal para saciar tus ganas de deleitarte con las mejores fragancias del mundo. Paco Rabán, Cartier, Nina Ricci, Dior, Carolina Herrera, Janil. Un deleite para los sentidos. Mestral, tu perfumería. Santa Fe 95 Galería General de ESA. Mimos para tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Bien, y habían quedado unas preguntitas para el intendente. Es si tenemos intendente por cuatro años más. Si se va a ir del pueblo y va a ir a hacer alguna otra actividad. Y también otra pregunta que nos llegaba es con respecto a la seguridad. Si es que falta más seguridad y si hay que darle más responsabilidad a la policía local. La ciudad está mucho más grande. ¿Qué es lo que opina el intendente al respecto? Esas preguntas son las que va a contestar ahora nuestro intendente. Por supuesto, te recuerdo. El número es 154-248-942 para mandar WhatsApp. No nos llames porque no podemos atenderte en este momento. Así que mándanos todos los mensajes que vos quieras. Es obviamente WhatsApp. Bien, las preguntas están hechas. ¿Por dónde empieza, intendente? ¿Cuál de las dos? Por la más fácil. Adelante. No, no, la verdad que no es la más fácil. Pero sí para responder. ¿Qué hace al tema de seguridad? Es una realidad que General de ESA está cada día más grande. Creo que eso nos tiene que llenar de orgullo y es un desafío. No es competencia del municipio trabajar directamente sobre la seguridad. Eso siempre lo dejo en claro porque debemos dividir las responsabilidades. Pero sí es competencia apoyar y trabajar en conjunto con la policía. Nosotros tenemos que contribuir a que la fuerza policial crezca cada día. Tuvimos la experiencia de que se abrió un curso para Juárez Selma donde General de ESA aportó solo un interesado para la escuela de policía. Y eso también habla de la falta de incentivos por parte de la policía para poder generar adeptos. Creo que ahí debemos trabajar, debemos generar incentivos en ese sentido. No sé si del municipio, pero sí transmitírselo a quienes tienen la responsabilidad en la provincia para que esto pase. De nuestra parte poder firmar el FOMEP que hacía referencia respecto del mantenimiento de móviles. Decirles que ayer nos confirmaron la llegada de un nuevo móvil policial para el recorrido de la ciudad. Son todas herramientas que hacen a un general de ESA más seguro. Dotarlo de mayor iluminación con un convenio, diría histórico, definido por el presidente de la cooperativa eléctrica, de la cual me siento orgulloso de más de 3 millones de pesos en general para poder dotar de iluminación tecnología LED que ayude a la seguridad de los espacios públicos, de las arterias principales, de los bulevares, de barrios como Barrio Seitero B, Barrio 208 Vivienda. Me parece que van a contribuir a un General de ESA más seguro. Y poner todos los esfuerzos en una política que General de ESA fue pionera, que fue las cámaras de seguridad. Me parece que allí es donde debemos abocarnos. Se entró en una disyuntiva hace un tiempo de si alarmas comunitarias sí o no. Yo quiero graficarles lo que significa una alarma comunitaria. De algún modo no la desprestigio, pero me parece que en el siglo XXI con la tecnología que tenemos, pensar en una sirena en frente de cada una de las viviendas con un botón para presionar, yo diría que no es acorde a lo que nosotros hoy podemos tener con la portabilidad de un celular o con la tecnología en cámaras web que tenemos. Más bien me parece que debemos eficientizar el servicio, debemos apostar a que la provincia nos pueda delegar, que hoy no lo está haciendo, ese comando compartido y ese control del centro que tenemos de la patrulla preventiva en General de ESA, con más de 20 cámaras instaladas, más de 15 funcionando, en donde hay que hacer mejoras, hay que dotar... ¿Están funcionando las cámaras? Sí, gran parte de ellas. Porque esa es una de las preguntas que se plantea la señora. Sí, gran parte de ellas están funcionando y muy bien, en otras debemos realizar mejoras porque han pasado años y porque se necesita de actualizaciones, desde memoria, de la tecnología propia que lo vamos a abordar. Hoy tenemos la posibilidad de generar gestiones en la provincia para que nos den respuestas ante estos pedidos, pero yo creo que debemos ir por parte. Primero generar el compromiso de parte de la provincia de poder trabajar en conjunto que haya un policía y un personal municipal, que nos garantice que esas cámaras se están controlando. Monitoreo, claro. Monitoreo, monitoreo. Pero de ahí también hay que decirle que el vecino que quiere ir a ver las cámaras no lo puede hacer, porque hay una cuestión también judicial, porque muchas veces se le dice que no y es totalmente atendible. Pero me parece que ese es el camino a seguir, vamos a trabajar en ese sentido. La inquietud en general crece un poco a raíz de que los hechos delictivos trascienden más por comentarios que por información oficial. ¿Qué se podría solicitar al respecto? Yo lo he solicitado al jefe del departamento de la policía, al comisario mayor Sicarelli, que haya de alguna manera mayor información o difusión. También hay una realidad que yo no soy el comisario de la ciudad y eso significa que hay cuestiones legales que ellos deciden informar o no a los fines y tienen sus motivos por los cuales lo hacen y yo debo respetar eso también. Pero en su momento cuando se me informó de esta falta de difusión, yo lo puse en conocimiento porque lo mejor que podamos hacer es allanar el camino para que al menos sepamos la realidad en la que estamos parados. Yo creo que tenemos una policía que sabe sobre qué realidad estamos parados, un contexto regional que está atravesando el mismo hecho delictivo, que eso no nos consuela, por el contrario nos preocupa, pero que de algún modo también tratamos de abordar regionalmente. Franco, te saco un ratito de este tema y te llevo a otro tema que durante mucho tiempo se abocó el gobierno y se abocó por ahí la ciudadanía a tener la playa de camiones. ¿Se está utilizando? ¿Está el compromiso del propietario o el chofer del camión que más de una vez el vecino se ha quejado del estacionamiento, digamos que obstruye en cierta forma la visual para el conductor? ¿Se está utilizando? ¿Están comprometidos? Nosotros tenemos el gran orgullo en general de poder decir que el cumplimiento de la ordenanza tal cual fue aprobada respecto del estacionamiento dentro del ejido municipal de camiones, sea chasis y acoplado, más también equipamiento agrícola, carretones y demás, se ha cumplido y se está cumpliendo. Si bien al principio costó, costó acostumbrarse porque era una cuestión de hábitos, yo destaco el compromiso del sector en una época de cosecha, en una época de trabajo, un compromiso que se vio reflejado hoy en las calles de la ciudad, que se sigue diariamente viendo reflejado y que es un esfuerzo, es un esfuerzo del camionero que llega a determinadas horas y tiene que dejarlo en la playa de camiones y trasladarse hasta su hogar. Por eso a la vez se lo agradezco, porque si bien es bastante antipático o podría ser políticamente incorrecto, era una decisión y un compromiso de campaña y en eso tratamos de ser contundentes. Parece que una norma que iba a ser bastante resistente de parte de aquellos que tenían que cumplir, pero realmente a corto plazo se liberaron las calles. Yo siempre dije que general de esa... Buenísimo, en todo el ordenamiento vehicular, no solo de los camiones. General de esa es disciplinado, es disciplinado. Primero hace la resistencia, pero después como que... Que es propio, ¿no? Es la resistencia de todo tipo de cambios. Cuando se ve beneficio es como que, sí, qué suerte que se hizo. Y justamente en eso, la disciplina que hace al éxito y que muchas veces supera hasta la inteligencia misma, hace al desarrollo de los pueblos. El hábito de poder tener hoy una sociedad comprometida con el uso del casco, no debe haber sido fácil, Elma, en la implementación. Eso asombra, eso asombra. Y hoy se cumple, ¿no? Y lo debemos a alguien que realmente lo propuso, insistió en la aplicación que es Raúl Malatini, luego trascendió al municipio y verdaderamente en la región somos un ejemplo. Y nos pasa que cuando uno va a Villa María, por ejemplo, gente... No podés... No, no, te parece mentira de que no estén... Te choca a la vista gente que estén... Esa disciplina en los hábitos hace que uno pueda pensar... Que en moto se movilicen tres personas, ves un montón de... Aún con errores, porque muchas veces, a ver, tenemos muchas falencias que hay que mejorar y mucha educación por impartir, porque necesitamos crear hábitos, necesitamos... ¿Cuántas veces decimos ante un accidente ahora hay suerte que llevaba el casco? Sí, 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 sí. Y bueno, y muchas veces en los accidentes que vemos en otras ciudades, sí, pero iba con el casco en la mano. Mucha gente se está preguntando, hablando de motocicletas y ciclomotores de menor cilindrada, ¿este estacionamiento de la moto sobre la vereda es una ordenanza? Porque por ahí la gente se ha preguntado y hasta por ahí tienen la duda si es o no. Y por las dudas yo no la dejo en la vereda. O sea, sí, sí, es parte de la regulación en el tránsito, pero sobre todas las cosas en el caso del estacionamiento... Ya de los autos ya estaba. ...de liberar un espacio público como es la vereda a los fines de transitar. El hecho de que no puede estar estacionado un auto, así como un motovehículo, tiene las mismas características y está encuadrado en el mismo ordenamiento. Por ahí genera antipatías, es lógico también. Lo que tratamos es... De ser ordenado rápido. De hacerlo amigablemente, en muy pocos casos te diría que a la fecha un solo caso se ha cobrado una multa respecto de una moto estacionada en una vereda. Pero en general se opta por llegarse a hablar con el vecino desde el área de tránsito para poder generar una relación amigable. El fin del municipio nunca lo fue, menos lo va a ser en este momento recaudar a través de las multas, por el contrario. Es generar una educación y un ordenamiento en la convivencia. Cambiando de tema, ¿cómo es tu relación con los medios? El día pasado te vi muy enojado. La verdad, no me gustó, te soy sincera. Te enojas mucho con los medios. O tal vez con las respuestas. O será que te exponés mucho. No, 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 te enojas con el vecino que habla en el medio. Con los medios es buena tu relación. Pero bueno, pienso que no es bueno que salgas vos a contestar. ¿Qué obra te gustaría dejarle al general de esa? Y también, por haber sido intendente y sé que uno tiene días lindos y días feos. Entonces, uno llega a la casa y ¿qué significa Ornela para vos, conociéndola? Y yo la aprecio mucho. ¿Qué significó ella para vos en esos momentos en que uno a veces está bien y a veces no está tan bien? Vamos por la primera. Te hace varias preguntas, Elma. Bueno, a la primera, ¿no? Sí, es real. No sé si es por la edad, si es el temperamento. Sí le puedo decir que es muy genuino, ¿no? Es genuino, es genuino. No cabe duda porque yo pensé que tenía unos guantes y ibas a boxear. No, más vos que me conocés. Te expone mucho, Franco, en cada área debe haber un responsable como para dar respuesta a esos reclamos. Puntualmente en ese reclamo decidí hacerlo personalmente, pero porque en algún punto también creo que tenemos que avanzar un poco en la maduración política, en la respuesta a dar. Y tal vez a lo mejor es políticamente incorrecto, ¿no? O en otro caso uno expone... No me gustó a mí, a lo mejor a mucha gente le gusta. No, no, a lo mejor uno expone a un secretario para que lo responda. Pero sucede que haya en algún punto un hartazgo, una molestia, o sobre todo, ¿sabés qué? Una sensación de desilusión. Cuando vos haces mucho por una persona de tu función, lo haces con dinero del pueblo y es una realidad, pero pones mucho de tu vida, de tu esfuerzo, de tu tiempo y le dedicas parte, te diría, hasta de tu profesional, de hábito que normalmente desarrollas. Y del otro lado no recibís la misma respuesta, genera un poco de esa desilusión que hace que... Te cargue de adrenalina. Capaz que dentro de 20 años... No me dices una palabra clave, ¿será por mi juventud? Puede ser. Yo te aseguro que sí. Puede ser, puede ser. Porque con los años, con los años de determinada edad, eso va a pasar así. Esto no lo puedo responder, ya no vale la pena, pero vas a ir creciendo. Y como joven tenés que permitirte equivocarte, siempre que no sea un mal muy general, pero tenés que permitirte también equivocarte, porque eso es parte del crecimiento. Yo creo que la respuesta es eso. Y cuando vos actuarías como una persona de 40, no es normal, porque no has vivido. No, sí. Entonces es parte del crecimiento, o sea, te va a ir aplacando eso. Yo creo que es parte de esa desilusión. Tenés cuidado para no exponerte. Has encontrado tres tías acá que te están aconsejando. No, 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 pero a ver, yo quiero que queden claros, ¿no? Que el mismo ímpetu que a lo mejor uno le pone para responder con ese énfasis, con esa pasión... Todas esas desilusiones lo pongo también para trabajar por el bienestar. Me da la impresión de que estabas respondiendo como en caliente, digamos ahí. Y va a tener muchas de esas desilusiones. Que también te comprometés mucho en algunas situaciones. A lo mejor él también lo dice porque me conoce puertas adentro y sabe que... Puede ser. No, pero sabemos a través de muchos casos que te comprometés cuando hay problemas serios de salud, cuando hay problemas insalvables en algunas familias, entonces eso hace que uno se sienta muy defraudado. Sí, yo diría la palabra esa, ¿no? Es desilusión que, a ver, nadie tiene un compromiso con uno, más bien uno tiene un compromiso con el pueblo, pero en realidad ese voto de confianza yo lo llevo muy encima y en algunos casos lo personifico. Hay un gran equipo que me acompaña y en el cual descanso muchísimo porque personalmente me gusta mucho viajar y estar y acompañar a otro intendente. Pero en algunos casos puntuales sí me gusta responder y decirlo y en este no fue la excepción. A la segunda pregunta... ¿Qué obra que te gustaría dejarle al general de esa? Sabés muy bien respecto de mi sensibilidad por el tema de los niños, me encantan, me gusta mucho, me apasiona trabajar en eso y para mí personalmente Escuela Amanecer va a ser un poco un edificio a concretar, un legado de la gestión que se va a ver en esa obra, el reflejo. Y a la tercera pregunta, desde lo personal, que ahí ya me es más difícil hablar siempre porque yo le pongo mucho ímpetu para lo profesional, pero lo privado... Bueno, Ornela es la gran parte de mi vida y el complemento que para este momento se necesita. Es muy distinto ser secretario del gobierno que ser intendente, es una realidad. Y Ornela sostiene y apoya esos días donde la verdad que cuesta sobrellevarlo. Vos tenés días que son fantásticos y de los cuales uno se siente realmente orgulloso y días en los que transitas momentos complicados, opiniones diversas y en esos momentos llegás a tu casa y encontrás la palabra justa. El bálsamo. El equipo puede ser formidable, pero la decisión definitiva es de quien ejerce la jerarquía mayor y por lo tanto es un cargo solitario. Poder descansar en compartir con alguien es muy importante. Sí, sí. Piense también que estamos creciendo juntos porque imagínate, ¿no? 28 años yo, 27 años ellas. Entonces, es crecer con responsabilidades. Nosotros nos conocimos en otro ámbito. Mucho antes de esta actividad pública, después de acompañar a Elma, fue también ella acompañar desde otro lado. Y ahora, con esta actividad, en donde el perfil es muy, la verdad, muy bajo, muy por fuera de lo que implica la exposición pública, la realidad es que no es su característica, pero que a mí me ayuda muchísimo y me sostiene para poder levantarte a la mañana y ponerle todas las ganas y salir adelante, ¿no? Franco, han quedado. No quiero irme sin esta pregunta. Por favor. Si te quedas un segundo periodo, ya que en estos 30 años no fue posible la construcción de un Zoom o de un salón comunitario, ¿te podés comprometer si tenés un segundo periodo, aunque sea ponerlo en la propuesta para comenzar en un futuro a realizarse? Habría que analizarlo bien, ¿no? Yo digo, nosotros hoy tenemos uno de los colegios que mayor cantidad de alumnos aglutina con un Zoom propio para sus actividades y con una predisposición para trabajar comunitariamente importante. Yo sabía que me ibas a responder eso. No, 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 digo, pero yo termino la idea y después lo debatimos, ¿no? Después lo debatimos porque es parte, a ver, son convicciones distintas, pero hoy teníamos una realidad, por ejemplo, con las chicas de volei, un grupo fabuloso de varios años que vienen desarrollando este deporte que durante invierno se complicaba para poder concretarlo por el frío y demás en el polideportivo y tenemos una gran accesibilidad del colegio para hacerlo en conjunto y tener dos días a la semana la práctica del deporte allí. Tenemos clubes fantásticos con estructuras realmente modernas porque la estructura que tiene hoy el Desafo del Club con la pileta climatizada, con un salón en pleno centro, en la acción juvenil, la misma sociedad italiana, cómo ha quedado ese club, el Club de Abuelos con todas las reformas que está haciendo, es a los fines de los eventos una salida importante para poder concretarlo. Si uno piensa en las fiestas patronales, nosotros lo estamos desarrollando en lo que tuvimos la suerte de inaugurar en el periodo de Elma, un salón, diría, un corralón municipal con modestia aparte, con una infraestructura más de un salón de usos múltiples que de un corralón, lo que me permite hoy pensar las fiestas patronales en ese marco. Entonces, habría que, porque muchas veces por decir temas o proponer, hay que ver la realidad de la necesidad. Y en esa necesidad, veamos cuáles son los eventos de gran convocatoria para los cuales necesitaríamos una infraestructura de más de 1.000, 2.000, que no tengamos hoy respuesta con esos salones. ¿Por qué se hizo un natatorio municipal? Bueno, primero que no lo hice yo, ¿no? Bueno, pero yo te estoy hablando de los 30 años y creo que va a llegar al marco. Ahí está preparada la respuesta porque vos sabías que yo te iba a responder. No, porque es algo que de nuestra área venimos desde hace 30 años solicitando. Se hizo este año lo del privado, del Zoom privado, pero hace 30 años que los jóvenes van a educación física al aire libre, los juegos masivos, los encuentros de los primarios, siempre estamos expuestos al clima y a la temporada. Y muchas veces en el área de deporte se trabajó al aire libre o no se podía en temporadas invernales. Esto tiene la solución este año, pero hace mucho tiempo que no se pensó masivamente. No, no, por eso digo, a ver, yo lo que planteo es la realidad de hoy, porque es la que me toca dirigir con el equipo. Va a quedar un margen grande afuera, porque si bien es privado y ustedes como municipalidad pueden hacer actividades municipales, no los colegios que están fuera del ámbito del privado. Nosotros hoy tenemos el... Un minutito más porque nos están sacando del aire. Y después lo seguimos charlando fuera de cámara. Solo para cerrar la idea, ¿no? La última pregunta, perdón, la última pregunta para que el público que la hizo sea franco para cuatro años más, que por ahí responde un poco a lo de Noemi. Bueno, no, en primer lugar decir que el tema de un Zoom y de propuestas creo que se van a estar planteando en los dos años que quedan como necesidad, que seguramente si es una necesidad, candente en la plataforma se incorporará. La verdad es que una realidad es muy cambiante y muy dinámica, entonces yo no puedo decir, ¿no?, que vaya a proponer el próximo candidato intendente. Está bien. Si la demanda está, se debe hacer y General Dessa en eso es pionero. El polideportivo que hoy tiene General Dessa es... Sí, es la única localidad que no tiene un gran comunitario. ¿Y la última pregunta? Respecto de mi... Desde tu... Para responderle al público, ¿no? Bueno, no, no. Yo lo que sí tengo en claro y el mayor de mis compromisos está dado en estos cuatro años como intendente poner mucho énfasis en cumplir con lo prometido, en llegar y brindar soluciones, porque eso es lo que aprendí al lado de Elma, que la política era la única herramienta que existe para cambiar la realidad y no hay realidades inusuales o inmortales realidades de todos los días, ¿no? Entonces, por eso es que estoy ahí y lo hago con la plena convicción de que podemos servir para canalizar problemáticas que de otro modo no se podrían dar soluciones. Me apasiona, me gusta, lo disfruto mucho, voy aprendiendo, seguramente que ganaré templanza en los próximos años. Mi desafío personal es fortalecerme en lo profesional y esto no es que me quite tiempo, por el contrario, sino que exige que divida mis tiempos. Y las dos cosas me apasionan y me gustan, pero lo dirá la realidad, ¿no? Lo dirá el equipo, lo que venga. Falta mucho tiempo todavía, de esa me ha abierto las puertas de una manera inusual. Poder ser secretario de gobierno de Elma a los 23 años era impensado y poder ser intendente también. Si me preguntaban en mis sueños, y yo iba a pelear por eso, porque siempre lo quise, pero no si se iba a dar o no en estos momentos. Que a lo mejor uno sea, o capaz sería mejor intendente a los 40 o 50 años que hoy. Eso no se sabe. No lo sabemos. No, no. La verdad es que hoy trato de tomar esa experiencia que no tengo, de la gente que sí la tiene y que me rodea, porque yo tengo toda la pasión y todas las ganas por la juventud, pero no tengo los años transitados. Ese binomio que por ahí aprendí con Elma al no estar y tomar la responsabilidad y obligó de mi parte a que me apoyara en el equipo y en tomar gente con experiencia para no cometer errores que por las mismas ganas de hacer uno puede terminar cumpliendo. Muchísimas gracias. Tu visita ha sido excepcional y gracias. Muchas gracias. Te agradecemos y nos sumamos al anhelo de que en dos años esté inaugurado el nuevo local del Instituto Amanecer. Así que esperemos poder contar. Creo que va a ser así, estoy convencido, está todo dispuesto para que esta primera etapa de 700 metros cuadrados se cumpla. Va a ser un sueño de la comunidad, de todo el equipo, del colegio, de la escuela. Es un lindo desafío. Vamos a seguir trabajando entonces. Muchísimas gracias a todos. Y que los años no te quiten energía. Y nos vamos a ir despidiendo. Hay tanto para hablar, pero a veces, bueno, muchas veces, los tiempos corren. Y vamos a invitar a Elizabeth porque nos vamos a ir despidiendo juntos. Elizabeth, esto ha sido un programa igual que todos, pero distinto a la vez, porque este invitado especial es de Sino y es la autoridad máxima municipal que tenemos aquí en Generaldez. Así que ha sido un placer. La verdad que sí. Bueno, respondió todas las preguntas que iban llegando. Y si quedaron algunas, bueno, ahora no estoy con el teléfono en la mano, pero si quedaron algunas, por supuesto que se las vamos a hacer llegar al intendente. Así que quédense tranquilos porque responde todo y, por supuesto, les va a dar una solución a lo que ustedes necesiten. Un gusto en el día de hoy haber compartido este programa. Fue realmente muy importante tener al intendente en el día de hoy. Y con muchas preguntas que han quedado, pero ahí están, ¿no? Vamos a tratar de que las pueda llevar y en lo privado, porque no, tenga la posibilidad de analizarlas. Claro que sí. ¿Nos vamos? Nos vamos, nos tenemos que despedir, nos extendimos hoy, ¿eh? Sí, pero valió la pena. Gracias por estar ahí, como siempre. Será hasta el próximo miércoles en este Realidad y Debate. Chao, gracias. Chao, hasta el miércoles que viene. Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta más. Antes de dormir, no tengo que ganar si nunca perdí este canto anil de pájaro cantor que canta hasta morir. Canta hasta morir. Canta hasta morir. Caminamos por la conmisa cada vez que intentamos apagar el incendio tomándonos de las manos. Ardo siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo crees? El que meter en base de la conmisa cada vez que atrae el incendio tomándome en todas las manos. Gracias por ver el video.